Bueno, os doy la bienvenida compañeros y compañeras que está ahí al otro lado de la pantalla y bueno pues muchas gracias por estar en esta charla que se llama bueno un amor no tan estrecho como podéis ver estoy yo sola así que primero sí que me gustaría excusar a Solia Turón por problemas de salud no puede estar con nosotras así que bueno al final he decidido tirar para adelante con la charla yo creo que bueno voy a notar bastante su ausencia porque afrontar esta charla yo sola se me hace un poco extraño pero bueno también creo que bueno que estamos en un día especial la charla estaba programada y al final hemos decidido desde la Secretaría de Formación y yo pues tirar para adelante con ella. Bueno lo que sí quiero avisar a todas las que está ahí detrás de la pantalla es que hoy en primicia vamos a ver de hecho lo vamos a ver ahora el cartel del 8 de marzo que ya lo tenemos así que bueno public que public está detrás de todo esto también le doy las gracias a él public cuando quiera pues lo enseña para que lo vea toda la gente que no está viendo ahora mismo bueno creo que es un cartel bastante combativo como lo que somos en este sindicato y bueno con bastante simbología haciéndole un guiño a las compañeras argentinas que bueno que estamos con ellas en la lucha en pues para tener los máximos los máximos derechos posibles ya que no han sido negados bueno bueno ahora en la charla incluso vamos a hablar sobre ello no no han sido negados a lo largo de la historia entonces nada espero que os guste el cartel nada ahí está y nada que eso que espero que haya gustado si bueno también está estas sesiones son un pistoletazo de salida también para pues para afrontar ese 8 de marzo que lo tenemos aquí pues queda muy poquito para él y aunque bueno que estemos todo el año haciendo feminismo dentro del sindicato pues estas festas también hay que tenerlas presentes. y nada pues voy voy a ello y bueno para quien no me conozca soy araceli soy compañera del sindicato militante de de cnt en comarca al sur también colaboro con la fundación anselmo lorenzo y nada yo lo que voy a hacer es dar una pincelada sobre pasado presente futuro de 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 el amor y bueno si es verdad que quiero deciros que tengo muchas cosas en la cabeza me he hecho porque aparte el tema en cuestión es un temazo y y podríamos tirarnos hablando mucho tiempo quiero que sea alrededor de una hora también os pido que bueno que como hoy estoy yo sola pues sí que me gustaría que la gente que me está viendo que colabore que participe que pregunte incluso si quiere dar su opinión o sus formas de entender cierta pues eso no lo que estamos tocando los temas que estamos estamos tocando que lo diga vale para que no no sea puesto que sea un poco más participativo y aparte porque creo que es súper importante construir conjuntamente aunque yo estoy aquí el que yo esté aquí no es vamos todo lo que voy a decir es fruto de este de este conocimiento acumulativo de de muchas compañeras y bueno también iré dando referencias a las que acercarnos porque creo que bueno esta charla como digo van a ser pinceladas creo que después de esta charla pues lo interesante es que en los sindicatos en las asambleas pues que se que se debata presencialmente todo esto vale lo que sí quiero decir es que estoy muy agradecida a las compañeras que dieron en la charla anterior a el saso y clara gonzález creo que me han abierto un poco camino porque muchas de las cosas que ya explicaron de hecho os animo a que veáis ese diccionario de combate del feminismo y ella me abrieron un poco camino porque bueno y saso decía todo esto del síndrome el síndrome de la impostora no y tengo que reconocer que llevo una semana un poco con bastantes nervios y ver su charla pues también es como como abrir paso a que las mujeres tenemos que estar en lo público y el perder un poco a pesar de tener ese miedo siempre a hablar de ciertas o de ciertos temas en público pues romper esa barrera y estar presente en estos espacios también vale y bueno también quiero que algunas cositas que ya mencionaron pues con ese como comentaba antes con ese con ese aprendizaje colectivo traer algunos conceptos que ellas decían vale bueno la charla yo la voy a hacer en dos blogs vale quiero que toquemos bueno voy a tocar un poco voy a hablar un poco de conceptos y voy a hablar un poco del presente y el futuro vale así que nada voy a ello y lo que os he dicho que me hagáis preguntas o que colaboreis para que esto no sea solo yo bueno en cuando cuando hablaba en cuando se describía la charla habla se puede leer que decimos que estamos en un sistema heteropatriarcal vale que estamos dominados por un sistema heteropatriarcal y bueno creo que es importante definir el lo que es el heteropatriarcado no las compañeras en la charla anterior ya hablaban del patriarcado la compañera clara se apoyaba en el término de celia moros yo tengo yo me quiero apoyar en la definición que hace victoria estado bueno quiero deciros varias definiciones victoria estado dice que el patriarcado significa una toma de poder histórico por parte de los hombres sobre las mujeres cuyo agente ocasional fue el orden biológico si bien elevado este la categoría política y económica por su otra parte doros re guard perdón dice que bueno que el patriarcado es una forma de organización política y económica religiosa y social basada en la idea de autoridad y liderazgo del varón donde se da el predominio de los hombres sobre las mujeres el patriarcado surge de una toma de poder histórico por parte de los hombres quienes se apropiaron de la sexualidad y bueno y la reproducción de las mujeres y de su producto los hijos creando al mismo tiempo un orden simbólico a través de los mitos y la religión que lo perpetúan como única estructura posible esta definición en la charla vamos a ver que hay que dice mucho de lo que vamos a hablar del amor y creo que era una definición que tenía que traer y por su parte y por su parte Gerda Lerner que bueno hace un trabajo que os recomiendo que os acerque a él la creación del patriarcado y que bueno que también las compañeras en la sesión pasada pues hablaban de bueno esto que dicen mujeres creando que el origen de todos los sistemas que el patriarcado el origen de todos los sistemas de opresión esto ya lo vemos en Gerda Lerner que de hecho ella dice que la manifestación institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y los niños de la familia y la ampliación de ese dominio sobre las mujeres y la sociedad en general en la creación del patriarcado se ve muy bien que el patriarcado está antes que el capitalismo que otro sistema de dominación y esto también lo recoge de esto a Dudo Callan que tengo un textito bueno voy a ir enseñando textitos que vaya referenciando en este texto o Callan bueno que lo conocemos todas por la revolución kurda también lo teoriza así ¿vale? pero claro damos un paso más ¿no? las compañeras no hablaban de patriarcado y aquí estamos hablando de heteropatriarcado yo creo que es importante en la definición que os decía de Dolor Reward cuando decía ¿no? que el patriarcado surge como una toma de poder histórico por parte de los hombres quienes se apropian de la sexualidad y la reproducción de las mujeres cuando hablamos del amor dentro de ese concepto de amor que después lo veremos un poco más profundamente la sexualidad es una de las cosas que hay que tocar cuando hablamos del amor entonces esta definición es como muy potente cuando hablamos de heteropatriarcado venimos a decir que la sexualidad las formas de de sexualidad ¿vale? también hay una forma de sexualidad que impera que es pues eso ¿no? hay una heteronormatividad que de hecho esto surge de las críticas de compañeras lebofeministas ¿vale? feminismo lepico radical o el lebofeminismo y Sheila Jeffrey ya decía que bueno que el heteropatriarcado es un sistema político sexual y de deseo añadiría yo ¿no? que impone el dominio masculino y la misoginia y que por tanto tiene la imposición de la heterosexualidad ¿vale? su principal cimiento o sea la heterosexualidad como un sistema que un sistema de predominio que impera en las relaciones en las relaciones ¿vale? y siendo la heterosexualidad también la base del patriarcado ¿vale? ambos conceptos no pueden disociarse uno del otro ¿vale? esa toma de poder de los de los hombres y también la heterosexualidad que encontramos ¿vale? hay teóricas que bueno que también tocaban esto Monique Whiting escribió un texto que se llama El pensamiento heterosexual que de hecho lo podía encontrar de descarga libre y bueno es muy potente ese texto y bueno es como que a nivel ¿no? es como a nivel teórico la necesidad de pensar los sistemas de opresión que nos tocan esto ya también lo decían las compañeras en la otra en la otra charla que tenemos que pensar de una forma interseccional ¿no? que no hay un solo tipo de opresión sino que dependiendo de los cuerpos que habitamos hay diferentes tipos de opresión ¿vale? entonces yo creo que esto es bastante importante yo creo que bueno cuando hablamos de heteropatriarcado sí que me gustaría mencionar por ejemplo a Maya Pérez Orozco que habla precisamente de un tipo de hombre o de un tipo de sujeto perdonad de un tipo de sujeto que es el que está arriba de la pirámide ¿no? que es lo que lo que a Maya Pérez Orozco que de hecho también lo mencionaba la compañera Pastori Filigrana en una de las charlas que dimos aquí en el canal del sindicato del BBVA ¿vale? el BBVA es el varón blanco burgués ¿vale? heterosexual y adulto ¿vale? yo añadiría también yo añadiría también que ese sistema no es solo un heteropatriarcado sino que es cis-heteropatriarcado ¿no? también contemplar que un tipo de de sujeto un hombre que ha nacido con una que se reconoce con pues con 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 el sexo que se le ha reconocido ¿vale? eso por ahí a mí siempre me gusta cuando a mí siempre me gusta cuando hablamos del del heteropatriarcado del patriarcado pensar que bueno que lo más a mí me gusta pensarlo como una pirámide ¿no? y siempre que que doy charla lo visualizo así ¿no? el patriarcado el heteropatriarcado visualizarlo como una pirámide en que a la sensibilidad pública lo que más llega es la cúspide de esa pirámide que es lo que podemos ver como la violencia de género y los asesinatos que se dan en mayor medida de sus parejas hacia de los hombres hacia sus parejas ¿vale? esa es como la cúspide que hay en el en este sistema patriarcal ¿vale? es como lo más visible de este sistema pero que esa pirámide no deja de estar insert que el heteropatriarcado no deja de estar inserta en toda la escala de esa pirámide ¿no? desde lo más pequeño a lo máximo y si por eso creo que es importante la charla que estamos dando hoy nosotras somos un sindicato un anorcosindicato de hecho nosotras dentro del sindicato como que toda la parte laboral la tenemos o estamos trabajando estamos trabajando en ella ¿no? las relaciones de hecho en las huelgas generales que hemos tenido en el 8M pues nos visibilizamos precisamente que los trabajos feminizados tienen peor remuneración y peores condiciones que que los hombres ¿no? entonces eso es como una parte de esa pirámide que demuestra ¿no? que la mujer está por debajo está en esa escala por debajo que el hombre ¿vale? pero de hecho a nivel histórico esto se ve por ejemplo si nos remitimos a finales del siglo XIX principios del XX ya las compañeras como Teresa Clara Mundo incluso María Teresa María Luisa Cobo de Jerez ya apostaban por hacer sindicatos femeninos dentro de del anarcosindicalismo porque sabían que el machismo era imperante dentro de los sindicatos ¿no? entonces en esa estructura nosotros lo estamos viendo entonces yo sí que creo que es un acierto que dentro del sindicato creo que el anarquismo no es sólo una cuestión es una filosofía de vida que tiene que tocar todas las pues eso que tenemos que que tocar todas las cuestiones que nos atraviesan en la vida así que al final el anarquismo no es sólo hacer sindicalismo sino que queremos una transformación de la sociedad y para ello creo que bueno este tipo de charlas son súper importantes de hecho desde aquí sí que quiero darle pues la gracia a todas las compañeras y compañeros que están haciendo un trabajo impresionante por feminizar el sindicato y por traer cuestiones por traer estas cuestiones del feminismo a la mesa porque al final el feminismo no es sólo una palabra sino que hay que trabajarlo por eso creo súper necesario y súper fundamental esto que estamos haciendo ahí el amor que esto no es un amor tan estrecho el amor como lo vamos a ver lo vamos a ver después está inserto dentro de esa pirámide que os decía está inserto también en toda esa escala ¿vale? ya cuando hablamos que hay una forma que es la heterosexualidad hay una forma que está por encima de otra forma de relacionarnos ya vemos como esas relaciones sexoafectivas hay unas relaciones sexoafectivas por encima de otras ¿vale? entonces yo creo que bueno que hay muy importante el que indaguemos el que debatamos y el que pongamos el amor encima de la mesa bueno y me voy a meter un poco más en esto que es el amor esto suena muy grande yo creo que bueno cuando me dijeron de dar la charla la verdad que es como que tenía muchas ideas y el traerla aquí pues bueno quiero que los que estáis detrás me ayudéis también un poco con preguntas y demás el traerlo aquí pues podríamos tirarnos hablando mucho tiempo además yo me tiro hablando mucho tiempo siempre pero bueno vamos a intentar acotarlo voy a intentar acotarlo de la mejor forma posible el amor es un constructo social ¿vale? esto según Coral Herrera que Coral Herrera es una investigadora que que puso hace unos años el amor encima de la mesa para para investigarlo y para hablar de él según ella lo define como bueno un constructo social es un término el cual construimos para explicar comportamientos emociones sensaciones y como tal es un término que bueno que se ha ido transformando a lo largo de la historia como decía la definición que hace Coral Herrera es como una construcción social y cultural que determina nuestras formas de organizarnos económica y políticamente es un sentimiento colectivo muy complejo en el que se interrelacionan muchos factores y que varía según la época histórica la zona geográfica los climas la biología la cultura la economía las formas de organización social y política las religiones los tabúes y las normas morales de cada comunidad ¿vale? es muy complejo abordar el amor de hecho yo lo voy a hacer en un contexto que es el que me toca que es en occidente sé que es limitado pero abarcarlo todo yo no llego entonces voy a abarcar occidente de hecho lo primero que quiero hacer es un pequeño repaso de lo que a lo largo de la historia se ha entendido como amor y quiero hacerlo precisamente para que entendamos que este constructo que tenemos a día de hoy lo que entendemos a día de hoy por amor no es como ha sido entendido a lo largo de la historia precisamente eso es lo que es una construcción cultural ¿no? y esto también lo que hace poner sobre la mesa que esto que tenemos ahora se puede cambiar y por eso estamos donde estamos ¿no? y por eso lo estudiamos lo analizamos reflexionamos porque es un constructo que podemos cambiar y que vamos a cambiar ¿vale? bueno como os digo yo voy a hacer un repaso en occidente y también lo voy a hacer porque creo que la historia cuando contemplamos la historia la historia también es un relato que nos ha llegado de la gente que ha ostentado el poder lo que sabemos de Grecia pues lo sabemos precisamente por la gente que ostentaba el poder hay otras muchas cosas que no nos han llegado en los diferentes periodos históricos o que no han tenido el mismo calado porque ha sido una historia oculta una historia pues eso ¿no? al final el poder también hace la historia y hay que hacer contrapoder con la historia de hecho en el anarquismo y en el anarcosindicalismo sabemos muy bien esto que estoy diciendo yo la puja por la historia ¿no? bueno como os decía quiero empezar con Grecia los primeros textos que tenemos que hablan del amor los situamos en Grecia ¿vale? de hecho bueno un helenista Francisco Rodríguez Adrados dice que cuando habla del amor en Grecia habla de un amor divino ¿no? en Grecia el amor se entendía como un amor divino el amor era una diosa divina y quienes toman la iniciativa quienes tomaban la iniciativa siempre siempre eran las mujeres ¿no? ellas son las que se enamoran las que desean las que sufren y este amor de las mujeres como nos dice Rodríguez Adrados está inventado él nos dice que está inventado bueno dice que está inventado en todas partes no solo en Grecia que se puede encontrar también en la poesía popular egipcia en Oriente en los mozárabes de Andalus y el amor de los hombres con estas características ¿no? este amor de sufrimiento de deseo este amor divino este amor místico ¿no? en los hombres se encuentra en el siglo XVII a.C. en el siglo VII perdona en el siglo VII a.C. con Arquíloco ¿vale? porque claro hay que pensar cuando nos acercamos en Grecia en la estructura que había en Grecia ¿no? al final los hombres eran los que ostentaban el poder público y no solo los hombres sino un tipo de hombre ¿vale? un tipo de hombre eran los que ostentaban el poder público y las mujeres estaban en lo privado y las mujeres eran yo creo que es importante tener en cuenta que la función que tenían las mujeres en la vida griega ¿no? que al final no dejaban de ser matrimonios que se hacían las mujeres eran matrimonios entre familias entre padres herencias que se pasaban y la mujer al final lo que hacía era reproducir para tener más hijos ¿no? y estaba pues la mujer la concubina la esclava ¿vale? entonces en esas relaciones que se daban dentro de la familia no se encuentra este amor sino que el amor se encontraba en los textos ¿vale? una cosa que hablaba con Sonia también que no ha podido estar aquí es que también hay una complejidad dentro de Grecia ¿no? porque por ejemplo Esparta que se ven como unos bárbaros lo cierto es que las mujeres dentro de Esparta tenían más derechos que las mujeres en Atenas ¿vale? que eso también pero bueno no quiero entrar quiero dar quiero dar pinceladas y quiero que bueno pues que se vea que la concepción que se tenía en Grecia era eso ¿no? un amor divino un amor místico y el primer relato que tenemos es el de Siqueyeros ¿vale? esto lo explica muy bien Phyllis Schelser que ha sacado un libro con tinta metiana que se llama Mujeres y locuras que habla sobre los mitos y habla del mito de Siqueyeros ¿no? y bueno no dejaba de ser eso de hecho el mito de Siqueyeros es como muy curioso ¿no? porque bueno ella no quiero entrar mucho porque si no me voy de madre pero bueno era como ella no la relación que tenía con Eros no podía verlo ¿vale? no podía verlo tenía que amarlo y si lo veía él se iba ¿no? de hecho ella por curiosidad por curiosidad quiso verlo y él se fue bueno no quiero entrar que si no me voy a extender mucho ¿vale? o incluso en la odisea ¿no? cuando pensamos en Penélope ¿no? que se tira tejiendo años y años cuando llega Ulises y cuando llega Ulises no le dice nada ¿no? ese tipo de amor de esperar pero luego no le dicen nada entonces como ese amor un amor callado un amor que 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 no puede ser curioso que no puede conocer ¿no? eso es lo que lo que nos encontramos en Grecia ¿no? y luego hay que tener en cuenta que en Grecia sea cierto que bueno luego sí que había relaciones de homosexualidad entre hombres ¿no? en el espacio público que esto luego en el siglo XI ¿vale? bueno con los cambios culturales en el siglo XI nos encontramos el amor cortés ¿vale? doy un paso con muchos cambios nos encontramos el amor cortés el amor cortés bueno podemos pensar en Romeo y Julieta de Shakespeare o en la Celestina de Fernando de Roja que bueno este amor de escritos lleno de pasión que es a través de la palabra de los poemas de las cartas ¿no? en el que se conquista la mujer es un amor el amor cortés es un amor que no llega a consumarse en realidad ¿no? no hay no es carnal y el dolor y el dolor está precisamente por eso porque no no llega no llega a ser y hay una tragedia ahí en eso ¿no? siempre hay un final trágico como os decía ¿no? Romeo y Julieta o la Celestina ¿no? y con el amor cortés yo creo que es interesante Foucault en la historia de la sexualidad que lo hila muy bien lo encontramos como aquí y también lo que decía lo que decía con con la definición de Coral Herrera ¿no? como la religión también ha tenido que ver en esta forma ¿no? el poder ha tenido que ver con esta forma de ir moldeando las relaciones que se tenían en las relaciones que se tenían ¿no? porque este tipo Foucault lo que viene a decir es que que bueno que que la iglesia lo que hace es que a través del confesionario ¿no? cierra ese ese amor y lo que quiere son relaciones monogámicas de hombre-mujer unas relaciones muy ¿no? como las podemos pues como las podemos entender ¿no? a día de hoy que como ha llegado ¿no? de hombre-mujer en esa heterosexualidad todo lo que sale de ahí rompe con con Grecia y con las relaciones de homosexualidad que existían rompe con todo eso de hecho es curioso porque hoy hoy que es el día de San Valentín el hecho de que se celebre el día de San Valentín tiene mucho que ver con esa puja entre diferentes tipos de 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 culturas ¿no? San Valentín se celebra porque en el año doscientos y algo no lo sé muy bien bueno en el año doscientos y algo un emperador que no recuerdo lo siento decidió que estaba metido en la guerra estaba metido en guerra en Roma y el emperador decidió que no se iban a a oficiar matrimonio entre los guerreros ¿vale? entonces fue Valentín él que era cristiano que empezó de extranjera a concertar matrimonio entre los guerreros que estaban yendo a las guerras ¿no? entonces en realidad lo que hoy entendemos por San Valentín el día de hoy se celebra por algo que ni siquiera tiene que ver con el amor sino que tiene que ver con la celebración de los matrimonios para que se perpetuasen pues la se perpetuasen la alianza entre familias en realidad ¿vale? entonces no estamos celebrando el día de San Valentín viene de ahí ¿no? viene del 200 que bueno que creo que fue en el 400 y algo cuando se empezó a celebrar como tal esta fiesta ¿no? poniendo a Valentín como un santo y bueno pues lo que hace la iglesia católica con sus mártires ¿no? alzarlos ¿no? eso es lo que celebramos en realidad y bueno de ese amor corte que os hablaba que se da en el siglo XI ¿no? con que podemos tener Romo y Julieta así a nivel de literatura en la cabeza luego pasamos al amor burgués al amor victoriano que bueno que el amor aquí en este tipo de amor varía ya sí que existe un amor consumado un amor con matrimonio de hecho el amor burgués y el amor victoriano encontramos que el victoriano es como una prolongación del burgués en el que bueno se consuma ese amor y y el victoriano es como la típica mujer que está siempre embarazada teniendo hijos ¿no? como como no sé se me ocurre alguna novela como puede ser Ana Karenina ¿no? este amor que al final se consuma llega ¿no? en todo y bueno y llegamos a lo que entendemos como el amor romántico que es el periodo en el que estamos he querido hacer como unas pequeñas pinceladas podríamos entrar muchísimo más en todo el tipo de amor que hemos tenido pero bueno lo que nos interesa ahora no es eso ¿vale? el amor romántico tal y como como lo entendemos ahora es un amor eterno y único y y que ha tenido que ver mucho el que lleguemos hasta aquí ¿vale? ha tenido que ver mucho también con 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 una lucha que se ha dado por parte de de por un por parte de ¿por qué no? por parte de de movimientos de emancipación de la mujer ¿no? por parte de movimientos emancipatorios ¿vale? porque en todo lo que yo decía de aquí para atrás tenemos que entender que el papel que la mujer ha tenido en lo privado el papel que se tenía en los matrimonios hay un hay un texto que os voy a leer este textito que se llama la mujer y la sociedad que es el primer manifiesto feminista que conocemos en el Estado Español de dos socialistas autópicas de aquí de Cádiz que bueno Margarita Pérez de Celia José Fazapata lo firma Rosa Marina y dice lo siguiente ¿vale? dice no se llama un buen matrimonio una unión conveniente la de dos hermosos jóvenes que se amen y que pongan en común para vivir el producto del trabajo de cada uno sino aquella que aumenta mejor a la fortuna de los esposos cualquiera que sean los sentimientos que los animen la diferencia de caracteres o de edades tenemos que pensar que el matrimonio no ha dejado de ser pues bueno el bueno no ha dejado de ser la perpetuación de un modelo económico en el que en el que no no tenía por qué haber amor entre esas parejas de hecho las socialistas utópicas que os menciono en este manifiesto están continuando están haciendo una crítica a esas mujeres que se casan por necesidad no porque aman y que bueno que al final lo que están poniendo en valor dentro de ese matrimonio es la perpetuación de ellas porque al final no tenían la posibilidad de ser vale entonces yo creo que esto es importante tenerlo tenerlo en cuenta de hecho hay otro textito Emma Goldman en un este recopilatorio que sacaron las compañeras de descontrol también habla del amor dice el amor que es el más intenso y profundo elemento de la vida el precursor de la esperanza de la alegría del éxtasis el amor que desafía impunemente todas las leyes humanas y divinas las más aborrecibles convenciones el amor uno de los más poderosos modeladores de los destinos humanos como tal torrente de fuerza puede ser sinónimo del pobrecito estado y del mojigato sacramento matrimonial concebido por nuestra santa madre iglesia entonces creo que es muy importante tener en cuenta ¿no? como los matrimonios que se daban no se daban sin muchos de ellos sin amor ¿no? y que precisamente esa puja que se dio criticando esas relaciones de conveniencia que se daban es lo que posibilitó que llegásemos pues a lo que tenemos ahora que es a poder elegir las relaciones de pareja que tenemos y esto creo que es importante pero al final el poder lo que hace continuamente es apropiarse de estos discursos porque al final tal y como como lo que he leído de Magolma tal y como se hacían esas críticas de esa necesidad de poner el amor como algo fundamental tiene un factor super potente de movilización de las emociones de los sentimientos que el poder sabía perfectamente pues que que era un motor ¿no? un motor revolucionario entonces creo que es importante de hecho pues tener eso en cuenta el destito de Laila Martínez Artémonos de amor ya que no podemos hartarnos de pan este de aquí que lo publicamos con piedra papel libro creo que da también cuenta de precisamente de cómo el anarquismo gracias a esas críticas que hacía de la sexualidad y de y de las relaciones que que se tenían en pues esa negación de los placeres de las mujeres de esas relaciones que de de estar por debajo que tenían las mujeres pues Laila lo explica muy bien que bueno cómo cómo fue el movimiento anarquista el que vio en la en la sexualidad un ámbito fundamental para conseguir la completa libertad del ser humano ¿no? el el entrar ahí el teorizar ahí ¿no? como algo fundamental y y bueno nosotras pues eso tenemos ella lo explica aquí muy bien ¿no? como Ferrer y Guardia introdujo en su en la escuela racional pues la doctrina neomaltusiana neomaltusiana y y bueno los debates que se dieron en la revista estudios en los que se hablaba precisamente pues de de la sexualidad de del amor libre del naturismo y que y que bueno que después lo veremos no quiero meterme ahora como tal después veremos que que muchas de las propuestas que se están llevando a cabo a día de hoy a la hora de romper con con los tipos con con este amor tan encorsetado y tan estrecho no son tan tan novedosas ¿vale? sí que me gustaría a quiero quiero prefiero verlo después ¿vale? cuando hablamos de de amor romántico os comentaba que ha sido tenemos que verlo como como una lucha por parte de los movimientos emancipatorios por poder elegir a quien queremos ¿vale? pero como os comentaba el poder también se ha apropiado de esto ¿no? y y cuando creo que es súper importante tener en la cabeza bueno no sé si si me estoy liando mucho ¿vale? porque tengo muchas ideas en la cabeza no sé si tenéis algún tipo de pregunta que no sé si Puli ¿me ha pasado algo? no sé si pues hacerme preguntas ¿vale? cuando hablamos del amor romántico yo creo que es importante lo que hablábamos pensar el papel histórico que ha tenido la mujer a lo largo de la historia y creo que es importante hablar de en este en este en este amor romántico ¿no? cosas dos cosas bueno bueno los estereotipos de género creo que es importante indagar en cómo a través de los mitos que yo lo he tocado como muy brevemente a lo largo de la historia a través de los mitos la mujer ha estado en una posición el hombre ha estado en otra ¿vale? y a través de los roles de género del tipo de socialización que hemos tenido las mujeres y del tipo de socialización que han tenido los hombres y que tenemos todavía a día de hoy y que esto podemos verlo pues en los productos culturales como son la literatura las películas las canciones de todos los géneros estoy cansada de la pregunta interminable ¿es el reggaeton machista? son todos los géneros ¿vale? o sea yo creo que esta forma de socialización que tenemos en la sociedad y que lo vemos cuando abrimos cuando ponemos la televisión todos los programas que consumimos que se consumen como pueden ser mujeres, hombres y viceversa como pueden ser la isla de las tentaciones todo esto si vemos perfectamente esos roles que se están dando son productos culturales que continuamente nos están diciendo cómo ser ¿no? yo cuando era pequeña compraba la Super Pop no sé si ahora existe eso ¿no? pero a mí la Super Pop me estaba diciendo cómo ser mientras que a mi hermano las revistas que compraban le estaban diciendo otras formas de ser que no tienen nada que ver entonces esos roles que encontramos en la sociedad en el que la mujer es pasiva en el que la mujer está esperando continuamente que el otro llegue ¿no? es como la esto lo explica muy bien Pamela Palenciano en su monólogo no solo los golpes duelen que os animo que veáis en el que habla ¿no? el que la mujer tenemos que estar esperando y el hombre que es el provisor de el que llega el que nos rescata el que nos protege el activo esto está socializando en una forma de interrelacionar ¿no? y el amor romántico cuando decimos que es eterno y único es precisamente porque esos roles esos roles que se están dando generan están sustentados por unos mitos que son los mitos del amor romántico ¿no? que bueno os enseño este fanzine que mola un montón y que bueno animo a que os lo pilléis incluso para debatir en vuestra en vuestra asamblea en vuestros sindicatos es de Lisa Cole editado por por la compañera Gema Gema Marín aquí se ve muy bien pues este tipo de mitos ¿no? que están sustentados precisamente en esos roles que hablo el mito del amor verdadero lo aguanta todo lo perdona todo ¿no? ese mito de de tienes que estar ahí ¿no? el que sí ¿no? el amor todo lo puede los ceros son síntomas de amor el amor es imposible de controlar implica dolor ¿no? si no hay dolor no tenemos amor si quien te quiere te hará te hará llorar ¿no? todo esto este tipo de mitos el mito de la media naranja ¿no? estamos hechos para una única persona que llevará y pase lo que pase tiene que estar ahí el de la fidelidad ¿no? el amor que decía antes el amor todo lo puede la exclusividad de la pareja la exclusividad de los afectos la propiedad privada ¿no? la perdurabilidad ¿no? la perdurabilidad en el tiempo y la perdurabilidad de la pasión ¿no? como esa intensidad que se tiene cuando se conoce es como que tiene que estar de forma intermitente a lo largo de toda la vida ¿no? es como esa pasión esa euforia eso tiene que estar siempre ¿no? el matrimonio tenemos que casarnos fijaros ¿no? hablábamos a nivel histórico como el matrimonio servía para ha sido criticado ¿no? porque de hecho cuando las mujeres nos casábamos desde Grecia hasta hace bien poco hasta hace 100 años bueno hasta hace hasta hace 40 años perdíamos todos nuestros derechos ¿no? lo tenemos ahí era el hombre el que hablaba por nosotros pero ahora no es como que el matrimonio tenemos que llegar al matrimonio ¿no? es como que estos mitos del amor romántico conforman una forma de pensar y una forma de movernos por el mundo y una forma de sentir y un mito que también me gusta que es el del libre albedrío ¿no? el de yo elijo esto porque porque soy libre de elegirlo como si yo creo que es importante tener en cuenta que que somos somos seres condicionados porque nada más que nacer ya nos están llevando a un sitio o a otro esos roles de género que tenemos lo tenemos nada más nacer nada más nacer nos dicen tú eres una niña tú eres un niño tú socializas con estos colores tú socializas con estos colores tú tienes que moverte aquí tú tienes que moverte acá ¿no? entonces ¿hasta qué punto realmente estamos siendo libres de lo que elegimos? ¿hasta qué punto no estamos siendo determinados ¿no? por esa enseñanza que se nos que se nos da desde que nacemos entonces esos esos mitos que se están dando esa socialización continua eso también conforma nuestra mente eso también nos hace pensar de una forma o de otra ¿vale? ahora tienes comentarios vale me dicen que tengo que poner algún comentario voy a verlo me chivan a ver bueno aquí me dicen San Valentín casaba soldados con sus damas en las bodegas de las cárceles del imperio en los tempos en que el cristianismo fue prohibido por Claudio II Claudio II eso reinó entre el 268 y el 270 gracias sí, sí sabía que era el 200 y pico pero no lo había apuntado lo siento pero gracias gracias y ahí dice aquí After Perdices dice ¿crees que las mujeres estamos demasiado definidas todavía por ser amadas? ¿que seguimos buscándolo para realizarnos? ¿o que tenemos que ser las que aman? ah, joder esto me parece súper interesante que mira este este es un librito es Minaloi bueno para conocer un poco más os animo a que veáis una charla que dio Ana Muiña hace muy poquito ¿vale? el primer manifiesto llamado manifiesto porque el que yo he enseñado es un lo que se considera un manifiesto pero no deja de ser un escrito y no se denominaba manifiesto como tal pero el primer manifiesto feminista es de 1900 y algo perdonad por no ser tan exacta en la fecha ¿vale? bueno dice precisamente lo que me dice After Perdices dice voy a leer unas partes dejar de mirar a los hombres para averiguar lo que no sois buscar dentro de vosotras para saber lo que sois y luego dice dice las mujeres deben destruir en su interior el deseo de ser amadas o sea me parece brutal o sea yo creo que sí que todavía las mujeres estamos socializadas ahí o sea es que los productos culturales que tenemos y si nos acercamos a los bestsellers que consumen adolescentes estamos ahí no sé se me ocurre Crepúsculo cuando yo estaba en la universidad Crepúsculo las 50 sombras de Grey al final estamos ahí todavía o sea estamos todavía el sistema todavía no está socializando en que las mujeres tenemos que ser las amadas y los hombres los que amen sí sí creo totalmente eso Napalpal Bacala dice yo creo que ya no estamos en la era del amor romántico caminamos hacia un narcisismo colectivo en la que solo existe el amor a uno mismo y el otro desaparece hablo de Instagram de Tinder de que el otro se convierte en un objeto sexual o emocional para consumir en la sociedad de consumo asimilada en nuestras relaciones personales creo que caminamos a una internalización del capitalismo donde toda es mercancía sí bueno bueno creo que yo creo que sí que estamos en la era del amor romántico ¿vale? porque porque todavía siguen seguimos socializándonos ahí pero sí que creo que bueno que el capitalismo ha absorbió pues absorbió muchas de lo que os decía antes ¿no? al final se hace una crítica desde el amor y el capitalismo absorbe y lo que hace es jugar con nuestras emociones para aprovecharse de ellas ¿vale? yo creo eso y y sí a ver el capitalismo nos quiere individualizados ¿no? no quiere que amemos de forma colectiva y esto después lo veremos lo veremos después con las propuestas de otro tipo de amor que que bueno por ejemplo el poliamor ¿no? el poliamor no es la panacea si no va de una crítica y si no va de un de una reflexión y de y de amar bien y amar de verdad no consumir más porque al final yo creo que sí que se cae en el consumir más y no tener calidad a la hora de amar creo que que sí ¿no? pero sí lo veremos lo veremos después ¿vale? a ver es que tengo aquí otra pregunta dice sería preciso diferenciar alguna forma de entender el amor romántico romantic novelesco de por ejemplo la monogamia tener pareja estable o como se quiera denominar cosas respetables más que nada porque relaciones de una persona a veces están plagadas de todo lo que critica el amor romántico he visto mucho vale sí esto ahora lo vamos a tocar ¿vale? guay sí 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 estoy totalmente de acuerdo con vosotras ahora lo tocamos bueno os digo ¿vale? porque lo voy a tocar y bueno quiero ir así un poquito a ver yo creo que todo esto que os he hablado de los mitos del amor romántico ¿vale? tenemos que pensarlo que es lo que os he dicho al principio ¿vale? que bueno que tenemos que pensarlo dentro de la heterosexualidad y tenemos que pensarlo dentro de la monogamia ¿vale? de esa monogamia que que hablaba que se impuso en esta pues eso la iglesia la impuso ¿no? con el judio cristiano ¿no? con esta cultura judio cristiana que tenemos entonces yo creo que eso es importante como os decía los movimientos emancipatorios los feminismos han han hecho críticas y eso ha ido estanchando el que a día de hoy podamos elegir nuestras relaciones lo que pasa que ese elegir es entre comillas al final ¿no? por lo que os decía ¿no? porque al final estos mitos que os he explicado te van llevando a una dirección ¿vale? no hay un abanico de posibilidades o sea no hay un abanico sino una elección que es la que tienes que que tocar y al final el romper con esa con esa esa dirección a la que nos encamina el sistema ese modelo único lo que hace es que salirse hace que pues que haya resistencias ¿no? que la disidencia al final se vea con resistencia bueno es lo que os decía estas críticas que se hacían a ver vale bueno voy a entrar ahora por ejemplo cuando cuando hablamos a mí una vez me decía Braceli quiero que cuando cuando me propuso hacer la tabla me dijo quiero que hable sobre poliamor ¿vale? pero claro creo que hablar de poliamor y así se deja uno y digo a una vez hablar de poliamor es quedarnos en una sola forma de me parece más interesante dar un repaso que no sé si lo he hecho bien porque tengo un montón de ideas en la cabeza dar un repaso a nivel histórico y hablar de las diferentes formas que tenemos de relacionarnos y hablar de de otras formas de ¿vale? yo creo que bueno a mí me gusta mucho y os recomiendo mucho que os acerquéis a lo que está a las cositas que escribe Coral Herrera porque me parece que es una de las referentes dentro de de la crítica que se hace al amor romántico y aparte porque da claves para romper con este amor romántico y bueno pues mirar hacia hacia otro horizonte ¿vale? yo sí que creo fundamental que las críticas que se han hecho por parte del feminismo por parte del anarquismo por parte de los movimientos sociales han hecho que que se amplíe que se amplíe esa mirada ¿vale? que podamos y creo que que estamos que estamos ahí ¿no? que estamos en un momento en el que sí el capitalismo es lo que decía el compañero antes o la compañera el capitalismo quiere apropiarse de ¿no? el capitalismo nos socializa de forma individual porque sabe que individualizados estamos más controlados pero también las críticas que estamos haciendo de los movimientos sociales sí que tiran a otra forma de relacionarnos porque entendemos que pues eso ¿no? que el amor no debe de ser estrecho que el amor es un motor de cambio tanto a nivel de pareja como a nivel de vínculo afectivo entre los compañeros y las compañeras ¿no? y creo también que bueno eso también lo toca lo toca muy bien en el librito que os decía Laila que el anarquismo ha sido ha sido clave para hacer esta crítica de hecho bueno ahora cuando hablamos de amor libre hablamos de poliamor pero tenemos que tener en cuenta que cuando se hablaba de amor libre en los años 20 se hablaba de enlaces que se daban entre parejas fuera del rito religioso ¿vale? rompía con el rito religioso y con el rito oficial del Estado ¿no? entonces el amor libre no era tanto como lo entendemos ahora que es el poliamor ¿no? sino que era el tener relaciones afectivas sin ataduras ¿vale? y que no obligaba a que hubiese un contrato matrimonial de por medio sino que entendían que los afectos no podían mediarlo el Estado ni podía mediarlo la Iglesia y esto me parece muy interesante porque si es verdad que veo como dentro del feminismo o de los feminismos mejor dicho ¿no? hemos como que se ha intentado continuamente entrar en las reglas del juego del poder ¿no? el entrar en que nos casemos en entrar en formar parte de esas reglas del Estado de la Iglesia ¿no? el ensanchar el poder o en entrar dentro de esos de esos de esos más entrar dentro de los conceptos que se hacen por parte del poder ¿no? cuando precisamente dentro del anarquismo lo que hemos hecho es lo contrario ¿no? dinamitar esas estructuras y crear estructuras nuevas que dejen de encorsetarnos ¿no? y luego por ejemplo lo que sí se ve lo que ahora entendemos por poliamor en los años 20 ya se hablaba de camaradería amorosa que eran formas de pluralismo amoroso que preconizaba el anarcoindividualismo francés en la escuela de Emile Armand y bueno se practicaba en la comunidad libertaria francesa y aquí llegaron debates también como decía en la revista Estudios en el que había un intercambio amoroso con libre entendimiento entre diferentes parejas que se tenían ¿no? que sí que creo que la camaradería amorosa de hecho creo que el texto de Emile Armand está subido a internet podéis descargaroslo y leeroslo pues eso ¿no? es como lo que podemos entender a día de hoy como un poliamor pero un poliamor consciente ¿vale? y claro ellos lo veían como un desafío al problema después de los celos y bueno yo creo que eso que es lo que podemos entender hoy día por poliamor que esto también lo toca la doctora perdón la doctora Amparo Pósigascon lo toca también ¿no? porque la doctora Amparo Pósigascon compañera de Mujeres Libres ella estaba a favor de de este tipo de camaradería amorosa ¿no? a mí hay un texto que me gusta mucho que es el el libro de de Alexandra Colontay me gusta un montón que bueno creo que es de 1907 1911 que ella escribe el texto de la mujer nueva el texto de la mujer nueva uy me dicen por ahí que a ver vale a ver dice es una falsa dicotomía eso de amor romántico versus consumo capitalista de cuerpo y otra cosa has dicho que hay que amar bien y amar de verdad pero en qué consiste amar bien y amar de verdad vale 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 otra ¿qué te refieres con falsa dicotomía? vale aquí baja el portátil que se me ve muy mal vale os contesto vale os voy contestando con lo que voy diciendo vale porque las preguntas que me estáis haciendo las tengo a contemplar aquí por ejemplo a Alexandra Colontay me mola mucho el texto de la mujer nueva que os recomiendo que lo leáis creo que lo editaron las compañeras de Las Horas de la editorial La Hora y me gusta mucho este texto porque ya en 1910 pues ella viene a decir eso la necesidad de que en una sociedad en una sociedad nueva en la sociedad comunista en Rusia se tenía que pensar en otra forma de amar que no fuese pues toda la crítica que hemos hecho antes entonces ella sí que sí que viene a decir la necesidad de pensar en ese amor que rompa con con la posesión privada que rompa con los celos que sea un amor libre un amor en el que en el que se respete la otra persona bueno a mí me gusta mucho ese texto porque ella viene a decir hace como una una crítica a las formas de amar que se tienen y entiende que que hay que que hay que hacer una autorreflexión para limpiarnos de esa de ese de ese amor construido por la iglesia construido por el Estado construido por la burguesía entonces el romper con ese amor pero ella es consciente y esto me gusta mucho porque ella es consciente que ella ha sido socializada así entonces me gusta mucho ver como en Colontain en el texto se ve como por una parte está esa emoción visceral y por otra parte está ese mirar hacia hacia construir un sentimiento consciente que la aleje de esa emoción que siente en la que ha sido socializada entonces me gusta mucho que ella exprese esa contradicción que ella que ella exprese que al fin al final no deja de ser un expresar la propia deconstrucción ¿no? es decir yo racionalmente quiero ir hacia ahí pero sé que me cuesta y me cuesta porque hay emociones que me tocan hay 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 formas de relacionarme que tengo que tengo que trabajármelas mucho ¿no? entonces me gusta ver esa contradicción me gusta y me gusta verla porque también la veo en nuestro día a día ¿no? por ejemplo estaba diciendo aquí en el chat que qué es amar bien dice en qué consiste amar bien y amar de verdad yo creo que no hay que ser dogmático porque no hay una forma de amar bien y no hay una forma de amar de verdad ¿vale? creo que tenemos que ser conscientes de los privilegios que hay de los privilegios que tienes ser de sentir y orientarnos de una determinada forma el ser heterosexual implica tener una serie de privilegios precisamente porque el sistema está construido así la monogamia tiene privilegios porque ha sido construido así el sistema esto no quiere decir que esto sea malo y esto creo que es importante esto quiere decir que tiene un privilegio porque la construcción que se ha tenido es esta ¿vale? pero no quiere decir que eso sea malo lo que quiere decir es que que yo sienta así no me ha tenemos que que pensar en el privilegio que tenemos frente a otras formas de amar y de otras formas de relacionarse porque al final todo esto que nos decían todo lo que es la camaradería amorosa o la mujer nueva hacia la que se dirige Ecolontime eso ya está aquí o sea eso ha sido muchos años y a día de hoy pues tenemos tenemos hablamos de poliamor ¿no? se habla se habla de poliamor en el textito que voy a decir antes el textito este de hecho que os he comentado Laila lo dice ¿no? dice esta forma de entender esta crítica que se hace del anarquismo ¿vale? para romper y poder tener una elección sobre a la gente que tú quieras o sobre la sexualidad se da luego hay un parón y luego el feminismo vuelve a poner sobre la mesa vuelve a poner sobre la mesa las relaciones que tenemos sexuales y las relaciones amorosas ¿no? y me gusta mucho porque dice os lo voy a leer directamente ¿vale? que lo dice ya mejor que yo dice esta forma de entender la sexualidad no volverá a surgir hasta los años 60 cuando el feminismo cobre fuerza como movimiento y lucha por convertir lo personal en político sin embargo este discurso no conecta con el anarquismo hasta los años 90 cuando los sectores más radicales del feminismo comienzan a reflexionar sobre la sexualidad no ya solo desde el punto de vista de las reivindicaciones de derechos sino desde el ámbito de la identidad se produce entonces una confluencia entre el anarcofeminismo y los sectores más radicalizados del movimiento LGTB que hará surgir un discurso propio sobre la sexualidad en lo que se conocerá como la teoría queer aunque esta teoría tendrá una vertiente puramente académica también habrá otra que se desarrollará en ambientes mucho más alternativos como centros sociales Espacio Ocupa y que se difundirá a través de blogs y fanzines ¿vale? no sé como esa forma de esas críticas las tenemos en nuestro día de hoy hoy cuando hablamos de poliamor a mí me gusta mucho y os recomiendo que leáis a Brigitte Vasallo pero yo no me quiero apoyar en ella sino que me quiero apoyar en una compañera que tiene un texto muy chulo en un fanzine que se llama el labio asesino ¿vale? y que habla de poliamor ¿vale? porque si hemos hablado de un tipo de relación que son las relaciones monógamas ¿vale? luego están las relaciones poliamorosas ¿no? y a mí me gusta mucho el texto de Beatriz Pérez que es la compa que lo escribe que se llama el texto poliamorosa y ella es lo que viene a decir y me gusta un montón que dice que ella es poliamorosa porque ella no concibe la forma de amar como algo encorsetado como amar ella no ama a una sola persona ella no puede amar a una sola persona ella quiere a más personas entonces ella entiende el poliamor ella siente el poliamor ¿vale? y y viene a decir dice hay mola mucho dice hay personas tan especiales que simplemente se merecen ser queridas por más de una persona es súper bonito y y ella dice eso ¿no? que ella ella quiere a muchas personas ¿no? pero viene a decir precisamente que esa reproducción que se da en la pareja estos mitos de los que os he hablado antes que se dan en las relaciones heterosexuales y monógamas al final también se reproducen en las relaciones poliamorosas ¿no? que el poliamor si no es un amor trabajado si no es un amor en el que si no son relaciones que yo creo que algo fundamental es relaciones de consenso de consentimiento en el que el consentimiento esté delante si no son ese tipo de relaciones al final se van a reproducir las violencias que se reproducen en las relaciones heterosexuales y monógamas ¿no? Bea dice el poliamor no tiene una única forma de ser dentro de esta idea hay muchas posibilidades y es practicándolo cuando descubres cuál de ellas se adapta mejor a ti aunque a simple vista estar en una relación poliamorosa puede parecer imposible hay cantidad de fórmulas que pueden hacerte sentir bien si ya estás en una relación monógama puedes probar a establecer reglas para abrir poco a poco la relación hasta que consigas aquella en la que os sintáis o te sientas a gusto yo creo que lo importante es al final el que el que el que tú quieras acercarte a eso ¿no? yo creo que lo importante dentro de la relación a las mujeres de hecho se nos ha socializado para es lo que decía una compañera antes ¿no? para esperar el amor pero creo que hay que partir de que primero tenemos que y esto es fundamental que lo primero lo primero y lo más necesario es la educación o sea tenemos el amor está inserto en toda la escala de la sociedad pero luego a nivel sexo afectivo no tenemos ningún tipo de educación no sabemos controlar nuestras emociones no nos conocemos ni siquiera nos preguntamos no se nos enseña a preguntarnos a nosotras mismas que queremos y nosotros mismos que queremos como sentimos como ¿no? como nos relacionamos yo creo que esto es fundamental ¿no? cuando dice el compa voy a mirar a que me dicen que tengo aquí cuando nos dice en que consiste amar bien y amar de verdad yo creo que lo principal es educar para amarnos para conocernos a nosotras mismas para conocernos a nosotros mismos porque conociéndonos a nosotras mismas podemos mantener relaciones con otros más veraces y creo que tenemos que tener en cuenta cuáles son nuestros privilegios cuál es el sistema en el que vivimos y por ejemplo yo tengo aquí el poliamor del que hemos hablado hay un texto de hay un texto de antipersona que publica antipersona que también mola mucho de Dorotea Gómez Grijalva que es una maya quiché que habla del lesbianismo político ¿vale? y me mola un montón porque dice yo decido ser lesbiana no por mi orientación sexual sino por una acción política porque quiero situarme ahí os recomiendo mucho que leáis el textito este porque habla de cómo llega ella a a esta decisión que que rompe un poco también ¿no? con con esta idea de que bueno que mi orientación sexual es esta soy homosexual soy heterosexual soy sexual o o o como queramos ¿vale? o como sintamos y aquí rompe ¿no? porque dice mi opción o sea mi forma de amar no tiene que ver con mi orientación sexual que me parece como muy muy rompedor ¿no? ella dice mi cuerpo es un territorio político y como tal yo tomo esta decisión que esto también mola mucho y da para para mucho ¿no? también tenemos lo que que de hecho se escribió un librito hace poco que se llama Anarquía Relacional que bueno que yo sí que lo ligaría con lo que hemos hablado antes de camaradería amorosa antes ¿no? desde los años 20 que bueno que hay de hecho hay un librito como os digo y hay un pequeño manifiesto que está en redes que os voy a leer así que dice bueno el amor es abundante y cada relación es única el amor y respeto en lugar de la exigencia encuentra tus valores básicos en las relaciones el heterosexismo está ahí desenfrenado pero no te dejes guiar por el miedo sienta las bases para el dulce respeto hay una cosa que dice finge hasta que lo consigues ¿no? es como a nivel político decidir romper con una forma de amar que no va contigo pero claro cuando decides tener una relación poliamorosa aunque tú quieras también tienes que pensar que la sociedad te va a juzgar ¿no? y que también es un camino que tienes que andar hasta llegar ahí y que bueno que te va que te va a doler ¿no? como toda transformación la confianza es mejor la transformación a través de la comunicación yo creo que es importante para amar bien la educación el hablar de el hablar de emociones el hablar de el enseñarnos el enseñarnos y además las mujeres que solo estamos tan ¿no? fíjate que nada más que el hecho de enfrentarme a esta charla las otras compañeras lo decían ¿no? esos miedos que tenemos precisamente por la socialización que tenemos ¿no? pues también el conocer nuestras emociones tanto hombres como mujeres ¿no? y otro tipo de género yo creo que eso es importante a ver Razer fuera de la monogamia no solo está el poliamor y la anarquía relacional donde el formato pareja prevalece está la agamia que apuesta por relacionarse vincularse y afectarse sin formar pareja muy bien Razer la agamia guay pues no no conocía muy bien Zanasis o Laraceli desde el anarquismo histórico lo más parecido al poliamor era la propuesta de Hans Reiner y María Lacerda de Maura llamado amor plural la camaradería amorosa era otro planteamiento de ahí que aludiera a la palabra amor vale Sonia Rubio expósito no se puede idealizar el poliamor lo importante son los comportamientos yo creo que esto es fundamental yo creo que lo importante en la relación amorosa y a mí me pasa con compañeras y compañeros que hablamos de esto para mí lo fundamental es no caer en el dogma creo que no hay que caer en el dogma de esto me acuerdo de una charla que di en Barcelona que quedé con un amigo mío que no sé si me estará viendo y que me decía que él estaba en una asamblea en una asamblea anarquista creo que era y me decía claro yo estoy con mi pareja y bueno es que no sé que me dijo algo así como que la asamblea como que le obligaba pero sin obligarte a tener la opción del poliamor que si no tenías una relación poliamorosa como que te mirabas mal y yo creo que eso es un error porque al final es como que cada persona tiene que decidir libremente hacia donde vamos no caer en el dogma o sea yo creo que lo importante es saber los privilegios que tenemos que por tener una determinada orientación identidad y posición tenemos unos privilegios de hecho yo lo he dicho antes yo entiendo que o he hablado desde un posicionamiento cultural pero las compañeras negras tendrán otra forma de entenderlo las compañeras chicanas seguramente tendrán otra historia cultural detrás yo creo no sé que yo hablo desde aquí pero creo que lo importante es no caer en los dogmas y que hay que desestrechar el concepto que tenemos de amor que se está haciendo que me parece súper importante las cosas que se están haciendo a día de hoy por ejemplo propuestas como la editorial con tinta metianes con los libritos monográficos que están sacando de amor en el que creo que van por el séptimo monográfico en el que se escriben de diferentes orientaciones e identidades sobre lo que entienden del amor me parece súper importante por ejemplo la editorial dos bigotes yo me leí el librito de asalto a hoz en el que rompe precisamente con la no con con este esta forma estrecha de entender el amor es un libro de relatos chulísimo que creo que que ese es el camino ¿no? o no sé pícara magazine con los monográficos que han sacado de amor romántico y aparte los artículos perdona los artículos que sacan en el medio yo creo que que lo importante es lo que estamos haciendo seguir rompiendo ese cerco tan estrecho de la concepción de amor seguir abriendo parámetros el no caer en los dogmatismos el no caer en el que tienes que hacer esto y si no te voy a mirar más sino el que cada una sintamos no seamos juzgadas por la forma en la que amamos y por la forma en la que sentimos ya se llame poliamor ya se llame lesbianismo político ya se llame monogamia yo creo que esto importante y no reproducir que creo que es lo fundamental los mitos del amor romántico no reproducir los roles de género que se nos imponen la socialización seguir rompiendo seguir estrechando seguir desestrechando ese camino no sé y creo que que bueno que puede haber muchísimo más debate alrededor de este tema que es un temazo que creo que el capitalismo que ya lo decía un compañero antes se aprovecha precisamente de las emociones se aprovecha precisamente yo como en psicología como psicóloga lo tengo muy claro ¿no? como como se aprovecha de nuestros afectos de nuestros de nuestras emociones y no sé y una cosa que me parece también que lo pensaba estos días preparándome la charlita como el capitalismo también cierra cierra los espacios de socialización que tenemos ¿no? cierra las plazas cierra no sé es como que rompe con un modelo de urbanismo en el que los afectos están en la calle en el que la vida desborda en la calle ¿no? yo creo que eso también es importante tenerlo en cuenta ¿no? que ¿no? cómo se construyen los espacios públicos también ¿no? en la forma de relacionarnos que eso nos lleva precisamente a lo que hablaba el compañero que a través de a través de lo virtual es donde se están reproduciendo los afectos donde se están no sé el tinder que hablaba el compañero que esto me parece súper interesante ¿no? y pensar el amor como algo mucho más como el amor como lo pensaban nuestros como lo pensaban en el anarquismo a finales del siglo XX a finales del siglo XIX principios del XX el amor como un motor transformador en el que está dentro de la pareja o las parejas o la forma en la que nos relacionamos pero también está en 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 la camaradería con las compañeras en la forma en que en que nos relacionamos con 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 la gente que tenemos alrededor el cambiar también eso creo creo que que es importante voy a mirar a ver si a ver no sé si queréis algo más que contar yo no sé tenía aquí una estructura súper si vais la mesa la tengo llena de libro la tengo llena de todo no sé si queréis contar algo no sé si queréis decir algo por por ahí yo creo que lo importante al final es eso que que pensemos en que que tenemos que 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 pensar en la necesidad de hay mucho no sé también el las personas solteras también derrochan amor no sé el amor a una misma hay muchas formas de concebirlo no yo creo que lo importante es el no el romper con con un solo modelo el saber que ese modelo viene de donde viene y que y que tenemos que romper con ese modelo que nos constriñe que nos oprime que que es perverso y que y que hay otra forma y no juzgar esa otra forma y que hay una cosa que me mola un montón de Bea en el textito este que que escribe sobre poliamor que dice dice en este texto trataremos la palabra poliamor como un término paraguas donde se incluye en toda relación no monógama es decir mantener al mismo tiempo varias relaciones afectivas con conocimiento de las partes y luego dice si si estás engañando a tu compañera no te cuida en el poliamor ni usa este texto en tu beneficio eres cobarde y tu deseo el mayor de los y te deseo el mayor de los sufrimientos que yo creo que esto es importante ¿no? que que tenemos que que no reproducir relaciones dolorosas ni ni relaciones de poder dentro de de las formas que tenemos de relacionarnos con los con el recho ¿no? y que y que hemos sido educadas de una forma tanto los hombres como las mujeres hemos sido educadas de una forma que la tenemos inserta en nosotras mismas que tenemos que reflexionar mucho tanto unas como otras como otras tenemos que reflexionar mucho y y que tenemos que trabajárnoslo ¿no? y que y que probablemente yo cuando era joven escuchaba a Sabina y me flipaba y ahora escucho a Sabina y digo madre mía lo que yo escuchaba ¿sabes? entonces yo creo que eso es lo lo importante que nos trabajemos y que veamos el amor y que nos reapropiamos del concepto amor tanto en lo que lo hagamos público en todos los no sé en todos los niveles y no sé ya llevamos creo que una hora y veinte aquí me dice Ubaldo Marín Simón de Bubba ¿era machismo? no entiendo la pregunta Ubaldo no sé no sé Simón de Bubba tiene una cosa muy guapa joder que en el segundo sexto que es lo que que dice cuando cuando se educan a las mujeres cuando las madres educan a las niñas de una determinada forma y a los niños de otra determinada forma ¿no? es lo que os decía yo antes es que desde que nacemos desde antes de nacer ya se nos está llevando a un sitio o a otro ¿sabes? no sé lo que dice Ubaldo no comprendo tu pregunta compañero así que no no sé y nada no sé si tenéis alguna pregunta más por ahí bueno sí lo que me gustaría que bueno he dado un montón de referencias molaría que pues no sé que esta charla pudiese quien la vea no sé que pudiese dar lugar a a posibles talleres a posibles lecturas a posibles pues eso el el trabajarnoslo entonces sí que me gustaría que cuando bueno cuando acabe voy a coger cositas de las que yo me he apoyado y os las voy a poner en el canal ¿vale? para que las apuntéis y para que podáis trabajarlas para que podáis leerlas a nivel individual o a nivel colectivo que al final creo que bueno que este es un paso para seguir trabajando este tipo de cuestiones y y nada y y nada estoy aquí ah mira que el cartel ha gustado mucho ¿verdad? me alegro yo bueno yo he tenido primicia igual que a vosotras o sea yo he tenido primicia igual que a vosotras y es súper chulo me gusta mucho el guiño que hace a a la compañera argentina y a ver Ubaldo si las ideas de Simón eran machistas o conscientes hombre Simón de Beauvoir Simón de Beauvoir ha sido una teórica que ha abierto ha abierto muchos caminos dentro del feminismo de los feminismos vamos ha abierto muchos caminos me parece una una filósofa que hay que que hay que leer y y no me parece machista no sé no sé por qué de hecho Simón de Beauvoir tenía una relación con Sartre ¿no? con Paul Sartre así como como no 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 normativa ¿no? eso también me parece muy interesante que si estamos para atrás de hecho en el anarquismo lo tenemos muchas mujeres que rompían con esa normatividad que que ocupaban el espacio público que eran eh bueno en los años 20 y a día de hoy también lo tenemos ¿no? y eso pues eso me parece interesante pero yo Simón de Beauvoir no la no la considero como no sé por qué machista vamos no la considero como machista al contrario su idea servió para debatir muchas cosas dentro de los feminismos y nada y y yo creo que que bueno que por aquí Guille Joder Guille muchas veces dice gracias Araceli muy ilustrativa la formación si esta esto de la virtualidad es un poco rollo la verdad es que joder sé que hay mucha gente viéndome que tengo muchísimas ganas de abrazarla de hecho quiero darle las gracias a compañeras que estos días de nervios porque este síndrome de la impostura que tenemos ahí me han apoyado bastante a Virginia a mi hermano Pedro Antonio que han estado ahí a tope que los quiero mucho y eso también son afectos son formas de amar el cuidarnos y el apoyarnos a la hora de pues de las cosas que hacemos en la vida y nada que deciros que bueno que la formación va a seguir adelante no sé la siguiente charla cuando es no sé Puli si tú si tú sabes cuándo es que eres el que está ahí detrás siempre algún día tendremos que hacer una charla con Puli que salgas tú bueno pues eso que estéis atentos y atentos y atentes porque la siguiente charla de sesión de formación se dará dentro de una semana seguramente tienen muy buena pinta las cosas que van por delante se va a hablar sobre masculinidades que creo que es fundamental de hecho yo no le he tratado pero se podría haber tratado perfectamente la necesidad de construir masculinidades que rompan con la masculinidad hegemónica y se va a hablar también de mujer y pensiones que estéis atentos a las cositas que va sacando el Cindy y que bueno que un abrazo muy fuerte y que nos vemos en las calles compas gracias gracias